Le presentamos esto en seguimiento a los primeros narco bloqueos del 2011, Nuevo León, la Policía Federal detuvo a dos hombres que presuntamente participaron en bloqueo de vialidades, ahí en Apodaca estas dos personas fueron identificadas como Oscar Herrera, 22 años y Juan Peña de 37, los dos capturados cuando estaban bloqueando con dos vehículos el libramiento Cadereyta-Monterrey. Al momento de su detención se les encuentra 50 dosis de cocaína en piedra y un teléfono celular, también se confirmó el robo de uno de los vehículos que tripulaban.